En este vídeo te voy a contar cómo puedes evitar una de las peores cosas que te pueden suceder cuando juegas al ajedrez, que es tener una partida completamente ganada, haber realizado la partida de tu vida y acabar perdiendo esta partida porque no has sido capaz de encontrar el remate definitivo en una posición en la que el rey de tu oponente estaba totalmente al descubierto, no tenía ninguna posibilidad de defenderse, tú has ido intercalando una sucesión de jaques y al final se te ha acabado el tiempo, te has dejado material y todo lo anterior, todo aquello tan bonito que habías hecho en esta partida, ha acabado en la basura, no ha servido para nada porque no has sido capaz de encontrar este jaque mate definitivo. Te lo voy a explicar todo en este vídeo y aunque es un ejemplo un poco complejo el que te voy a mostrar, vas a ver que es aplicable a todos los niveles. Bueno, quiero que veas esta posición, es una partida del año 1995, entre el gran maestro Roberto Cifuentes contra Vadim Vyajinchev. En este momento el blanco acaba de realizar esta jugada, la jugada alfield g2, que es una jugada tremendamente errónea, pero no es evidente saber por qué. Te invito si quieres a que detengas el vídeo y que decidas cómo jugar, a ver si eres capaz de encontrar la secuencia que lleva la victoria. No es lo más importante encontrar esta jugada, hombre, si estuvieses jugando esta partida sí, pero para aprender lo que yo te quiero explicar, no es lo más importante. Y te voy a mostrar por qué. Imaginémonos que tú encuentras las primeras jugadas brillantes que encontró Vadim Vyajinchev. Y te das cuenta de que ahora es posible entregar el caballo, realizar esta jugada, que es una jugada brillante, una muy buena jugada, caballo por F2, ya es una gran victoria, tu oponente tendrá que capturar el caballo. Y ahora también has visto en la jugada anterior que se complementa con la jugada torre por E3, estás recuperando material y además estás destrozando todo el enroque de tu oponente. Ahora este rey está en una posición tremendamente precaria. Claro, sería maravilloso que tu oponente capturase la torre con el rey. Todavía estaría en una posición mucho más precaria y ahora el alfil también estaría a tiro del caballo en el caso de ser necesario. Pero en este momento el blanco todavía tiene la posibilidad de evitar esto, realizar la jugada alfil por E3. El alfil queda de momento protegido por el rey y aunque nosotros vengamos con el caballo, así siguió la partida, caballo G4, jaque, rey F3, el alfil queda protegido y bueno, de alguna manera todavía tenemos que pensar en cómo progresar en el ataque. La partida siguió, caballo por H2, rey F2, no te preocupes porque parezca que no estás aprendiendo nada, que lo importante va a llegar ahora. El negro capturó este peón, jaque, o sea, dio jaque, capturó el peón, volvió, ha ganado un peón y el rey vuelve a su posición anterior. Detengámonos en este momento. El negro ha iniciado una secuencia de ataque magnífica. No importa que en tu partida no hayas encontrado una secuencia de ataque tan compleja y tan bonita. Es posible que tu oponente se haya equivocado, que estés jugando una partida a blitz, que tu oponente pues sea un jugador principiante, a lo mejor incluso como tú, y has conseguido una posición de ataque fantástica. Por lo tanto, todo lo que te acabo de explicar es interesante, pero no es en absoluto lo más importante de esta elección. El rey se encuentra ahora mismo en una posición muy precaria, pero tenemos mucho material de menos. Tenemos una torre de menos, es muchísimo material y por lo tanto hay que conseguir ganar la partida, ganar muchísimo material o conseguir hacer jaque mate, o si no, se acabará imponiendo el material del blanco. Y aquí es cuando muchos jugadores colapsan y caen en un error gravísimo que te voy a mostrar ahora mismo. Lo primero que tienes que darte cuenta es de que si comparas el rey de tu oponente con el tuyo, esto es lo más importante para que todo esto que yo te voy a explicar funcione, tienes que darte cuenta que tu rey es necesario que esté seguro, que tu oponente no tenga la posibilidad de dar jaques. Esto es súper importante. Como ves, ni siquiera, aunque le diésemos al blanco varios tiempos, si yo le diese al blanco la oportunidad de jugar en varias ocasiones, por ejemplo, una, dos, necesitaría tres jugadas para conseguir hacerme un jaque. Otro tipo de jugadas absurdas, una y dos. Jugada absurda, pero por lo menos necesitaría dos o tres tiempos para hacerme jaque. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de dar distintos jaques. Puedo capturar el peón de d5, puedo hacer este otro jaque. Es decir, yo puedo acelerar el desenlace de la partida y mi oponente no lo puede hacer. Y además el rey de mi oponente está en una posición muy precaria. Entonces, cuando llegamos a este tipo de esquemas en los cuales jugadores hemos iniciado una posición, hemos provocado una posición favorable de ataque, muchos jugadores caen en la tentación de buscar única y exclusivamente jugadas lineales que obliguen a respuestas digamos sin jugadas intermedias por parte del oponente. Por ejemplo, en esta ocasión, pues muchos jugadores pensarían en, bueno, ¿cómo consigo el ataque? Si vengo a dar otro jaque con caballo h2, vuelve el rey a f2, caballo g5 y a lo mejor acabarían haciendo tablas. A lo mejor acabarían haciendo tablas porque no saben cómo progresar en esta posición. Podría ser uno de los casos. Otro de los casos podría ser, decir, bueno, pues voy a capturar, perdón, la posición sería, caballo g4, rey f3, voy a capturar el alfil porque de esta manera cuando mi oponente capture, pues mira, tengo otro jaque y como que puedo seguir con el ataque. Torre 8 y venga, y voy a seguir buscando otro jaque. ¿Dónde está el siguiente jaque? Bueno, ¿dónde está el siguiente jaque? Capturo aquí, pero vemos que tampoco hay jaques. La dama no puede venir a f5 porque está la dama de nuestro oponente y de alguna manera nos empezamos a poner nerviosos. Tenemos material de menos, sabemos que el rey de nuestro oponente está mal, pero no conseguimos enlazar las jugadas definitivas. Bueno, pues lo que yo te quiero enseñar es que lo que tienes que intentar, el ajedrez ya sabes que es muy complicado y hay muchas excepciones, pero esta regla te puede funcionar en bastantes ocasiones, es tratar de insistir en lo que tú realmente quieres hacer. Como la idea del negro es capturar el alfil y no lo podemos hacer porque está el rey, vamos a insistir en esta idea, aunque ahora nuestro oponente tiene una multitud de jugadas posibles. Nos vamos a olvidar de buscar jaque, 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 jaque porque al final nuestro oponente se puede acabar escapando. Entonces, esta fue la buena jugada, dama e6. La dama no puede capturarse, ahora estamos amenazando capturar el alfil y seguimos protegiendo el caballo. Es decir, la posición del blanco es tremendamente precaria. El blanco realizó la jugada alfil f4, una jugada defensiva y ahora de nuevo podemos ponernos nerviosos y decir, bueno, hay que buscar un jaque, hay que buscar un jaque y a lo mejor muchos jugadores dirían, bueno, pues realizo esta jugada, alfil por d5, sigo conservando viva la llama de mi ataque y aunque me capturen pues tengo otro jaque y bueno, puedo seguir adelante. Lo que pasa es que al final nos vamos a dar cuenta que tras la jugada dama e4, en este caso tenemos que acabar entregando nuestra dama, cambiando damas y se va disolviendo nuestro ataque. Seguimos teniendo material de menos y el ataque poco a poco se va disolviendo. No nos interesa este tipo de secuencias y aquí es cuando uno se empieza a echar las manos a la cabeza y dice, ¿qué he hecho? No tenía que haber sacrificado en f2, he jugado mal, cuando en realidad eso está siendo una partida brillante. Bueno, volvamos hacia atrás, veíamos la jugada dama e6, alfil f4 y ¿qué es lo que queríamos hacer? Acuérdate siempre de eso, olvídate de los jaques. Yo lo que quiero es entrar con mi dama, pues ¿cómo puedo reforzar esa idea? Pues con torre e8, así fue como se jugó, muy buena jugada. El blanco realiza en este momento la jugada dama c4, que no es la mejor jugada defensiva, pero ya la posición del blanco es muy precaria y fíjate que hay mucho material de menos. Ahora, después de la jugada dama c4, el negro realiza este brillante sacrificio. Dama e3 finalmente consigue su mini objetivo, no le importa entregar la dama, porque tras alfil por e3, torre por e3, rey por g4, alfil c8, jaque, evitamos que el rey huya, esto es lo más importante de este jaque, no buscar jaque, jaque, jaque. Y tras rey g5, de nuevo podemos caer en la tentación de empezar a buscar jaques desesperadamente. Por ejemplo, la jugada alfil e7, que sería una jugada que lleva al traste completamente todo nuestro ataque. El rey puede volver a f4 y finalmente este rey va a huir. No podemos cazarlo más. O sea, estamos en una posición ahora completamente perdida. Por eso, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos llevar al rey a una posición en la cual no pueda escapar. Para eso tenemos ya el alfil en una buena diagonal. Y como el rey solo puede escapar, vamos a marcarlo en rojo, por h4 y por h6 o f6, nos olvidamos de nuevo de los jaques y buscamos la forma de hacerlo. Con la jugada rey g7, amigos, estamos amenazando. Ahora h6 y cuando el rey venga h4, jaque mate con la jugada alfil e7. Y otra forma que también tendríamos de hacerlo es jugar aquí h6 y tras rey por h6, dos rey e5 y finalmente jaque mate. Hay que mencionar que si el rey viene a f6, pues también tenemos jaque mate con alfil e7. Sobre todo lo que te quiero mostrar con este ejercicio, con este vídeo, es que aunque en muchas ocasiones también los jaques nos pueden acabar llevando al jaque mate definitivo, pero hay posiciones complejas en las que esto no siempre es así. Lógicamente, si estás haciendo un mate sencillo con dos torres contra el rey, imagínate, pues sí, jaque, jaque, jaque mate de las paralelas que seguramente conozcas. Y es todo muy lineal y es todo muy sencillo. Pero hay posiciones complejas como la que te acabo de mostrar, en la que si empezamos a dar jaques a lo loco buscando el jaque mate definitivo, nos acabaríamos encontrando o bien en una posición de tablas por miedo, como lo que te mostraba aquí, jaque, 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 al final por repetición me da miedo y no consigo hacer el jaque mate, o ya te digo, caer en posiciones en las que intentamos forzar las cosas a través del jaque y nuestro oponente se acaba escapando, ¿no? Como el jaque que te mostraba aquí, que el rey acaba viniendo a f4. Espero que te haya servido, me parece una lección muy práctica, creo que la vas a utilizar, seguro que la vas a utilizar y como siempre te digo, este es el canal de YouTube. Si esto te ayuda, imagínate si tuvieses 2100 lecciones a tu disposición, las tienes en nuestra escuela, lecciones de grandes maestros y las puedes probar completamente gratis, sin gastarte un centavo. Bueno, te envío un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao!